Música Bueno chicos, están reparando y ampliando los baños acá de la estación de Arroyo Dulce De la estación de Ferrocarril De Ferrocarril, cuéntenos un poco Bueno, nosotros somos los moteros rebeldes acá de Arroyo Dulce Rebelde el nombre no quiere decir que seamos malos como todo el mundo lo asocia Bueno, nosotros, la agrupación se formó el 10 de noviembre del 2007 Y bueno, de ahí en más empezamos a viajar, a hacer conocer un poco de nuestro pueblo A cada lugar que podemos ir y podemos llegar Porque muchas veces vamos a algún lugar y te dicen Arroyo Dulce, ¿dónde queda? Te asocian con otros lugares Bueno, en base a eso, nuestros amigos nos pedían Bueno, si ustedes vienen a visitarnos a nosotros, nosotros queremos ir a visitarlo a ustedes Entonces, nosotros hemos hecho nuestros eventos, pero queremos un espacio mejor Mejor para brindarle al visitante y mejor para Arroyo Dulce Porque acá Arroyo Dulce lamentablemente no tiene ni dónde ir a tomar mate una tarde Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea Nos contactamos con el encargado de Ferrocarriles Nos dio la autorización para ampliar los baños Y lo que nosotros queremos es que lo que hay es hacer que los baños sean mejores Baños dignos, porque la verdad lo que es es un... Bueno Y que lo puedan usar todas las entidades de Arroyo Dulce Nos interesa mucho los nenes de Jardín de Infantes De la escuela primaria, que antes acá se acostumbraba a ir a una estancia de picnic Ahora eso está privado y cambió de dueño Y no tienen acceso Entonces, pueden disfrutar del espacio verde, que es muy lindo Y tener un baño donde... Mejorado, para lavarse las manos Acá no hay nada así Entonces, bueno, en base a que nosotros lo necesitamos Y vemos que el pueblo lo necesita Y bueno, le pusimos el hombro a ver cómo lo podemos hacer Estuvieron pidiendo una zona de materiales ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Conseguieron los... Sí, materiales de construcción, o sea, lo que es bolsa de plasticor, cal y cemento Falta, falta, y faltan chapas para el techo que vamos a hacer cuatro duchas O sea, dos de varones y dos de mujeres Y bueno, todo lo que es cañería Cañería cloacal, cañería de agua fría y caliente Y vamos a hacer... Algo de pintura también, de cosas de falta Grifería, algunos sanitarios Tenemos ya donados, creo que son tres dinodoros, un par de piletas Y bueno, estarían faltando unas cosas más Se pueden poner en contacto con nosotros en un Facebook de Rebeldes O en los Facebook personales de cada uno de nosotros Acá toda la gente que nos ha dejado la donación La ha dejado paga en el corralón No nos dice que pasá por mi casa, tengo tal cosa, pasála a buscar Así que es fácil, es fácil encontrarnos para... Bonito, o sea que la ampliación va a ser... Dos dinodoros de cada lado y dos duchas de cada lado Que ahora solamente cuenta con un dinodoro de cada lado En estado deplorable Que es el que, pensamos, se habilitan siempre los sueños para la fecha del pueblo Claro, sí O sea que ojalá que termine la obra artiográfica del pueblo Sí, no, falta un mes y no... ¿Quieren aprovechar para invitar al motocuentro? 5, 6, 7 de febrero Segundo motocuentro Rebeldes Bueno, tratando de hacer que sea una fiesta para todo el pueblo Y bueno, para todos los amigos que nos vienen a visitar Y lo vamos a estar esperando siempre con lo mejor que podemos brindarle Como lo hemos hecho ya en el corral y como lo hemos hecho en el primer encuentro